Existe una desarrolladora en Mar del Plata que se caracteriza por la realización de obras de gran calidad. Hoy apostaron a la zona de La Perla para presentar dos torres con innovadoras soluciones constructivas. Todo bajo la dirección y diseño de un conocido arquitecto local. Torres Villagrandas, aquí se las presentamos. Torres Villagrandas, el placer de su nuevo hogar. Roberto, cuéntenos en qué consisten las Torres Villagrandas. El proyecto se compone de dos torres. En función de lo que daba el factor de ocupación, que nos permitía una cantidad de metros cuadrados superior a la posibilidad de pisos a realizar, se decidió hacer dos torres. Una por Hipólito y Rigoyen, la otra torre es por la calle 11 de Septiembre. El edificio sobre Hipólito y Rigoyen tiene la característica que plantea en altura distintos niveles de unidades de departamentos. Arranca con unidades de un dormitorio, después de dos dormitorios, y los pisos superiores son pisos de tres dormitorios. Eso permitió generar un aterrazamiento del edificio que configura la volumetría exterior de la torre sobre Hipólito y Rigoyen. Sobre 11 de Septiembre tenemos un edificio de departamentos de dos ambientes y de tres ambientes. Se hizo mucho hincapié en la realización de la obra, poniendo el foco en todo lo que sea la parte de contención de lo que es toda la parte tecnológica para generar una mejor dinámica del edificio y un abaratamiento en los costos de mantenimiento del edificio. En función de eso se realizó todo lo que es muros exteriores, son muros de paredes dobles con aislación térmica del copor en el medio, lo cual genera una excelencia de tramitancia térmica tanto en verano como en invierno y de esa manera un ahorro significativo en todo lo que es el mantenimiento climático del departamento. Por otro lado, se desarrolló un sistema de calefacción con calderas centrales, que no es el sistema tradicional de calderas que se tenía antiguamente, que daban calefacción a todo el edificio, sino que cada departamento tiene la posibilidad de tomar el agua caliente que necesita, tanto el agua para consumo como el agua para calefacción, y eso se mide por diferencia de ocupación de tramitancia de fluido. Eso permite que el edificio tenga un solo sistema de calderas y que los departamentos, cada uno de acuerdo a la necesidad y a la temperatura de cada departamento, puedan llegar a hacer uso individualmente de ese servicio. ¿Qué materiales utilizaron? En general son materiales tradicionales para todo lo que es mampostería, hormigón tradicional, y luego todo lo que es la parte de carpintería que conforma, digamos, la envolvente del edificio, que nos permite asegurar esa premisa que teníamos o que se tenía para la parte térmica del edificio, se hizo con carpintería Alteza y 40 plus de aluar, con vidrio panel que permite una aislación térmica importante. Luego la calefacción es por los irradiantes, tiene todos pisos de porcelanato, todo lo que es carpintería y carpintería interior, tanto de aberturas de puerta como de muebles de cocina, muebles de baño, son todas carpinterías a medida. Respecto de los amenities, va a contar con tres quinchos, una pileta de natación y un solarium importante. El solarium, donde está la pileta de natación, que es en planta baja, tiene dispuestos los servicios de baños, vestuarios y duchas para el uso de la pileta. La piscina es climatizada, ¿verdad? La piscina es climatizada y luego lo otro que quería comentar es que todos los departamentos tienen cocheras y hay doble cochera para una cantidad importante de departamentos también. ¿Cuántas unidades hay disponibles? Las unidades que tiene el complejo son por la calle Hipólito y Lugoyen, que es la Torre Grande, 57 unidades y en la Torre Chica 22 unidades, que tiene 11 pisos. ¿Y cuántas unidades de cochera o espacios de cochera hay disponibles? Hay 125 espacios de cochera disponibles y bauleras para todos los departamentos. Joaquín, ¿por qué eligieron el barrio de La Perla para la construcción de estas torres? Mirá, elegimos el barrio de La Perla porque en primer lugar hicimos un edificio acá a pocas cuadras, en Libertad Entre Salta y Jujuy, Torre Libertad 1. La verdad que entendimos que había un mercado en el barrio, creemos que es un barrio muy bien ubicado en la ciudad, estamos a muy pocos metros del mar, a 400 metros del centro y la verdad es que hay mucha gente que desea vivir en este barrio. Entendemos que hay mucha gente buscando vivir en esta zona y también consideramos que estamos vendiendo un producto distinto a lo que hay en el mercado. Es un producto con dimensiones un poco más grandes, de mayor categoría, mayor comodidad, entonces me parece que lo que buscamos es atacar o atacar ese mercado con este producto distintivo a lo que hay ahora en el mercado, sobre todo en el barrio de La Perla. ¿Qué porcentaje llevan de la construcción ya realizada? Actualmente estaremos en un 60% de avance de obra, las dos torres ya están levantadas, la parte de mampostería ya está a punto de terminarse, estamos terminando los contrapisos de la Torre Chica, la intención también es terminar y entregar la Torre Chica en principio de marzo, por ese motivo es un poco que lanzamos la venta del edificio porque ya el edificio ya está levantado, ya se puede conocer, la gente puede acercarse a conocerlo. ¿Recién ahora comenzaron con la venta? Sí, fue una política que se pensó de un principio, la verdad que veíamos que había muchos edificios que se vendían con render, que no se sabía si se hacía o si no se hacía, la verdad que quisimos mostrar una postura de solidificación, si se puede decir, que el edificio ya está levantado, la gente puede venir, Irigoyen 1154, pueden pasar a conocer lo que van a hacer las unidades, le vamos a mostrar también render de más o menos cómo van a quedar los departamentos, pero básicamente quisimos mostrar eso, que el edificio ya está levantado y la gente va a poder contar con el edificio en la fecha de entrega que se le va a decir. Y lo puedo apalpar. Y si quieren averiguar sobre financiación, ¿es una posibilidad hoy? Sin duda, que se acerquen acá a las oficinas, los vamos a atender nosotros que somos la constructora, que vendemos directamente y le vamos a poder dar planes de financiación amoldados a las posibilidades de cada uno. Torres Villa Grandas, el placer de su nuevo hogar. Teléfono 223-423-7008. Hipólito Irigoyen 1134. 634-934. 233-423. 434-915. 534-943. 434-9 film. 634-935. 634-935. 7 Welcome y parallel. 1134-915. 734-935. Eli 1134-931. 486-915. 934-934. 934-936-934.